Y dice no, yo también te quiero un paquetón Y dice no, no need to go down Rock that run, that is how we from Y dice no, yo también te quiero un paquetón Y dice no, no need to go down Rock that run, that is how we from Volvió y te gustó Dani Pinto Rojo Produciendo Un flow record Estilo callejero En otro way Yeah, 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 yeah When you're in Camaro, can't lay it back and it down When you're in Camaro, can't lay it back and it down When you're in Camaro, can't lay it back and it down When you're in Camaro, can't lay it back and it down Tú me gustas un paquetón Pero no entiendo cuál es la razón De hablar de Redao si no eres de Japón Te invito al cine y al faro a Colón Tú solo quieres pagar el malecón Te compro un radio y una televisión El juego de salud o de habitación Y tú solo dices Dime, qué es lo que tú dices Tú me tienes loco Y yo a ti no te entiendo Háblame claro, dime Mami, qué tú dices Tú a ti no te entiendo Y tú me tienes loco Háblame claro Tú eres la que me hable Redao y ahora yo soy un canal Mami, qué es lo que tú dices Mami, qué es lo que tú dices Tú me tienes loco Y yo a ti no te entiendo Mami, qué es loco Háblame claro, tú No te entiendo No te entiendo No te entiendo No te entiendo Mami, qué es loco Y yo solo te conmigo Mami, qué es loco Mami, qué es loco Es que así como me llega a ti Mami, qué es loco Y yo a ti no te entiendo Mami, qué es loco ¿Tú eres la que me hable Redao? You got the trick of the trippel right there Cuando te ronca marroca no hayan de caca ni tau Tú eres la que me hable ruedao y ahora yo soy un canalla Cuando te ronca marroca no hayan de caca ni tau Tú eres la que me hable ruedao y ahora yo soy un canalla Usando problema de veras y creo que esta tipa es un lío Oye, suélteme a mí, arranque por ahí que yo de aquí Pa'l buco o pa'l rampa, yo no sé, pero es un solo corredor Suélteme a mí, suélteme a mí ¿Está bien, Isaac? ¡Tiro!